¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les voy a explicar cómo aprender inglés de la manera más fácil y cómoda desde tu hogar. Lo que necesitas es tu televisión, tu teléfono celular y el control remoto. Es algo muy sencillo, es algo muy cómodo y te voy a explicar cómo funciona. Lo que necesitas es, ya sea que tengas Netflix o que tengas YouTube o que puedas ver alguna película en inglés simplemente, cualquier película, con subtítulos en inglés. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Necesitamos el traductor de Google, aquí lo tenemos. Este es el traductor de Google, aquí lo tenemos. Ingresamos a NEL y activamos la función micrófono, esta que está aquí. Vamos a escuchar a los hablantes nativos en una película, por ejemplo, que digan alguna expresión o alguna frase. Puede ser alguna frase muy sencilla, si tu nivel es muy básico, o una frase ya más compleja. Y le vamos a pausar, justo allí. Escuchamos lo que dicen y le pausamos. Inmediatamente después, vamos a repetir esa frase en el Google Translator, pero en la función micrófono. Por ejemplo... Pausamos allí y vamos a repetir lo que acaba de decir. I just wanted to make sure he was successful. Solo quería asegurarme de que tuviera éxito. En este caso, tuvimos éxito nosotros. Y de esa manera puedes pausar cada vez que tú quieras repetir lo que el hablante antiguo está diciendo. Y de esa manera tú vas a... Pues vas a mejorar muchísimo. Muchísimo. No te imaginas lo mucho que te va a ayudar eso. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. And truthfully, he's not the only one waiting for you to retire. Vamos a ver ese. And truthfully, he's not the only one waiting for you to retire. Y sinceramente, él no es el único que espera que te retires. Muy bien. Y ya aquí tenemos el texto traducido en español. Y bueno, and truthfully, he's not the only one waiting for you to retire. But what are you waiting for? But what are you waiting for? Pero lo que estás esperando. Robert wants you to retire. I want you to retire. Aquí pausamos. Robert wants you to retire. I want you to retire. Robert, quiere que te retires. Quiero que te retires. Me vas a decir, Quique, pero ¿qué habilidades estoy desarrollando al estar echadote allí en la cama? Ok. Bueno, número uno. Listening. Al escuchar al hablante nativo expresiones en su idioma natural, tú estás desarrollando tu listening. Entonces, tú al escucharlo, tú al escucharlo, listening. Número dos. Speaking. ¿Por qué el speaking? Porque tú le vas a dictar al Google Traductor lo que estás escuchando. Si el Google Traductor te ha captado bien la expresión, quiere decir que lo has pronunciado correctamente. Por eso. El contexto es muy importante porque de esa manera, al estar viendo la imagen de lo que trata la película, de lo que están hablando los personajes, tú estás utilizando las palabras dentro del contexto adecuado. A veces se nos complica un poco decir, bueno, ¿esta palabra dónde se usa? ¿O para qué lo puedo decir? Y de esta manera ya estamos desarrollando lo que es, número uno, el listening, después el speaking y el contexto. Y estás aprendiendo e incorporando nuevas palabras a tu vocabulario. Y de esta manera, tan fácil y divertida, porque tú puedes disfrutar de una película que te guste. Yo quedé ahora en estas vacaciones, estoy enganchado con dos series que ya no me dan tiempo de hacer video. Pero bueno, de algo surgió. Algo bueno surgió de allí y es este video que te estoy mostrando. Y ya, eso es todo. Amigos, por favor, si les ha gustado el video, denme un like. Yo estoy encantado de compartir con ustedes este nuevo tip que me ha surgido desde ahora que estoy aquí. Pues, que tenemos un poquito más de tiempo libre. Por favor, si te gustó el video, dale un like, comparte tus experiencias, comparte tus formas de practicar inglés. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.